Suficiente por hoy y vamos a hablar de lo que seguramente paralizó el mundo, el básquet de la NBA, esta final espectacular que se jugó en Miami, en el American Airlines Arena de Miami. Así es, este tipo de partidos maravillosos que nos permite y nos deleita de la NBA realmente con todos los gigantes de la NBA, con todas las figuras. Era el décimo partido, era el décimo partido definitorio, la final finalísima, acá tenía que salir el campeón y en una dramática definición como se han dado todas, Miami Heat, en realidad la NBA siempre es de esta manera. Los Miami Heat le ganaron a los San Antonio Spurs por 95 a 88. LeBron James, el jugador más valioso de la temporada, hizo de todo. Hizo de todo y fue pues el que prácticamente obligó a los Miami Heat a revalidar su título. Tercer título que consigue los Miami Heat, segundo título consecutivo y de esta manera dejaron pues a Ginóbil y compañía con el sinsabor de haber podido ganar. Haber estado ahí, ¿no? No, pero en realidad... Cómo se deben lamentar el haber perdido el partido pasado y cómo se deben lamentar el haber perdido ayer un par de jugadas trascendentales en los últimos minutos. Toda esta magia que nos ofreció la NBA, Mariano Naranjo.